En esta ocasión resolveremos un ejercicio relacionado con vectores en el plano. Vamos a realizar los procesos manualmente y también vamos a ir comprobando con la calculadora Casio-Classwiz. Veamos entonces el enunciado del ejercicio. Determinar el ángulo entre los vectores A igual a 7I más 3J y B igual a 2I más 5J. Entonces, como vemos, son vectores en el plano. ¿Qué podemos escribir de la siguiente manera? El vector A tiene las componentes 7,3. Es decir, podemos deshacer la notación de vectores unitarios y J. Ahora, para el caso del vector B, sus componentes son 2,5. Recordemos que la primera hace referencia a la componente en X y la segunda hace referencia a la componente en G. Para hallar analíticamente el ángulo entre dos vectores, podemos utilizar la definición de producto punto o producto escalar. En este caso, para los vectores A y B, tenemos que esa operación se define como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B y eso multiplicado por el coseno del ángulo teta, donde teta es el ángulo de menor giro que forman los vectores A y B. De esta expresión podemos despejar coseno de teta. Vamos a escribir la expresión resultante por acá. Coseno de teta será igual a A.B, es decir, el producto punto o producto escalar entre los vectores A y B y todo eso sobre la magnitud del vector A multiplicada por la magnitud del vector B. Entonces, simplemente para despejar coseno de teta, todo esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Enseguida, vamos a determinar cada uno de estos tres componentes. Comenzamos con el producto punto o producto escalar entre los vectores A y B. Entonces, recordemos que otra definición para esta operación es la siguiente. Para el caso de vectores en R2 o en el plano, entonces, hacemos el producto de las componentes en X y a eso le sumamos el producto de las componentes en Y. Entonces, tenemos 7 por 2, producto de componentes en X, más 3 por 5, que es el producto de componentes en Y. Resolvemos esas operaciones. 7 por 2 nos da 14. Luego tenemos más 3 por 5, que es 15. Y esta suma nos da 29. Es el producto punto o escalar entre los vectores A y B. Esto que acabamos de resolver se puede comprobar en la calculadora Casio ClassWiz. Veamos cómo se hace. Presionamos el botón menú y en pantalla se observan los íconos o accesos directos a las distintas funciones de la calculadora. Nos desplazamos hacia abajo una vez hasta llegar al ícono identificado con el número 5. Es el que corresponde a los vectores. Presionamos el botón igual para ingresar allí y a continuación vamos a definir los vectores. En este caso, vemos que son dos, los vectores A y B. Vamos con el vector A que está asignado a la opción 1. Presionamos ese botón y vemos que nos preguntan por la dimensión. En este caso son vectores en el plano, es decir, con dos componentes cada uno. Presionamos entonces el botón 2 y en pantalla observamos una matriz de dos filas y una columna. Es lo que se llama un vector columna. Entonces vamos a ingresar estas dos componentes. Vamos con el 7, presionamos igual y después 3, presionamos igual. Allí ya hemos ingresado a la calculadora el vector A. Presionamos el botón de opciones, luego vamos a definir el otro vector, presionamos el 1 y el vector B está asignado al número 2. Presionamos el 2. Otra vez nos preguntan por la dimensión, seleccionamos el 2, son vectores en el plano. Y de nuevo tenemos un vector columna listo para ingresarle las componentes. Vamos con el 2, presionamos igual, después 5 y presionamos igual. Allí ya hemos ingresado los vectores A y B. Ahora vamos a efectuar esta operación, el producto punto o escalar entre los vectores A y B. Presionamos el botón de opciones y escogemos la número 3, porque vamos a calcular una operación con esos vectores. Presionamos el 3. Ahora queremos que en pantalla aparezca el vector A. Entonces botón de opciones y luego vemos el vector A asignado al número 3. Presionamos el 3. Allí tenemos en pantalla el vector A. Vamos ahora con el punto que nos indica la operación, es decir, el producto escalar. Presionamos opciones, nos desplazamos hacia abajo y vemos en la opción 2 el producto escalar. Presionamos el 2 y nos aparece el punto en la pantalla. Vamos ahora con el vector B. Presionamos el botón de opciones. Vemos que el vector B está asignado al número 4. Presionamos la tecla del 4 y ya tenemos en pantalla el vector B. Entonces tenemos allí esta operación. Vector A producto punto con el vector B. Presionamos el botón igual y tenemos en la pantalla el resultado que es 29. Con eso comprobamos que esta primera operación que resolvimos manualmente es correcta. Enseguida vamos a hallar este componente, es decir, la magnitud, módulo o norma del vector A. Vamos a realizar ese procedimiento por acá. Entonces esto será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Es decir, 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Resolvemos ahora esas operaciones. 7 al cuadrado nos da 49. Después tenemos más 3 al cuadrado que es 9. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Y efectuando esa suma nos da 58 dentro de la raíz cuadrada. Esta raíz la dejamos así indicada. De forma similar hallamos este componente. Es decir, el módulo, norma o magnitud del vector B. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz cuadrada. Resolvemos esas operaciones. 2 al cuadrado nos da 4 más 5 al cuadrado que es 25. Todo esto dentro de la raíz. Y efectuando esa suma nos da 29. Que queda dentro de la raíz cuadrada. Entonces, aquí ya podemos reemplazar lo que hemos obtenido. En el numerador, el resultado del producto punto o escalar entre los dos vectores. Que es 29. Ahora, en el denominador tenemos la magnitud del vector A, que es raíz cuadrada de 58. Y eso multiplicado por la magnitud del vector B, que nos dio la raíz cuadrada de 29. Esta operación que tenemos en el denominador, podemos trabajarla de la siguiente manera. Tenemos raíz cuadrada de 58 por raíz cuadrada de 29. 58 podemos descomponerlo como 2 por 29. Y dejamos la otra raíz intacta. Ahora, a su vez, aplicamos aquí una propiedad de la radicación. Si tenemos la raíz de un producto de cantidades, podemos repartir la raíz para cada una de ellas. Es decir, nos queda raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 29. Y eso a su vez multiplicando por raíz cuadrada de 29. Ahora, esto nos queda raíz cuadrada de 2 por... Tenemos aquí el producto de dos cantidades iguales. Entonces, raíz cuadrada de 29 multiplicada por sí misma, nos queda esa raíz elevada al cuadrado. Y este exponente 2 nos elimina la raíz cuadrada, interactúan dos operaciones contrarias. Entonces, nos queda raíz cuadrada de 2 por 29. Entonces, retomando esto, tendremos lo siguiente. Coseno de teta igual a 29 en el numerador. Y en el denominador, cambiamos esta operación por lo que obtuvimos. Es decir, la raíz cuadrada de 2 por 29. Y esta fracción puede simplificarse. Podemos dividir arriba y abajo por 29. Decimos, 29 ava de 29 es 1. Y acá también, 29 ava de 29 nos da 1. Entonces, en el numerador, tendremos 1. Y en el denominador, raíz cuadrada de 2 por 1, que es raíz cuadrada de 2. Y esto podemos racionalizarlo. Es decir, para que no tengamos raíz en el denominador. En ese caso, lo que debemos hacer es multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada de 2. Entonces, tendremos en el numerador, 1 por raíz de 2, que es raíz de 2. Y en el denominador, raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 2 al cuadrado. Algo similar a lo que pasó acá. Y eso nos da como resultado 2. De allí, ya podemos averiguar teta. Si coseno de teta es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, entonces teta será igual a arco coseno de esta cantidad. Es decir, raíz cuadrada de 2 sobre 2. O también, se puede escribir como coseno a la menos 1 de raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, utilizamos la función inversa del coseno aplicada a esta cantidad. Veamos entonces cómo se puede hallar teta. Una manera de hacerlo es mediante esta tabla, que nos permite determinar los valores de seno y coseno para los ángulos principales del primer cuadrante. Es lo que se conocen como ángulos notables. Entonces, esta tabla se llena así. 0, 1, 2, 3, 4. Luego, acá al contrario. 4, 3, 2, 1 y 0. Después, a esos números le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Por acá también, raíz de 4, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1 y raíz de 0. Y después, dividimos esos valores entre 2. Entonces, todos esos números se dividen entre 2. Y finalmente, pulimos los valores. Por acá tenemos raíz cuadrada de 0, que es 0. 0 dividido entre 2 nos da 0. Lo mismo sucedería en esta casilla. Por acá tenemos raíz cuadrada de 1, que es 1, sobre 2. Esto equivale a 1 medio. Lo mismo sucede por acá. Tenemos también raíz de 2 medios. Estos valores se quedan tal como están. Lo mismo sucede con raíz de 3 medios. Y estos también podemos pulirlos. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 medios equivale a 1. Entonces, para el caso del coseno, por acá tenemos un ángulo donde se cumple que el coseno de ese ángulo es raíz de 2 medios. Es el caso de 45 grados. Es la situación que tenemos acá. Entonces, podemos afirmar que theta es igual a 45 grados. Sería entonces el ángulo entre los dos vectores. Otra manera de encontrar theta es haciendo esta operación en la calculadora científica. Vamos a utilizar la Casio Class WIS. En ese caso, presionamos el botón menú. Nos desplazamos hacia arriba hasta el ícono identificado con el número 1. Es decir, el de calcular o el de las operaciones básicas. Presionamos igual. Y vamos a verificar que nuestra unidad angular sean grados. Entonces, presionamos el botón Shift y después el botón menú para activar la función Setup. Y vemos allí en pantalla que la opción 2 corresponde a la unidad angular. Presionamos el 2 y vemos las tres opciones para ángulos. En este caso, debemos seleccionar la número 1, que es la que corresponde a los grados sexagesimales que se denota con la letra D por el nombre Degrees. Es decir, grados en inglés. Presionamos el 1 y ya observamos en la pantalla la letra D en la parte superior. Eso nos indica que ya la calculadora tiene como unidad angular los grados sexagesimales. Entonces, vamos ahora sí con esta operación. Vamos a activar la función coseno a la menos 1. Presionamos el botón Shift y después el botón coseno. Allí nos aparece en pantalla coseno a la menos 1, es decir, la función inversa del coseno. Vamos ahora a ingresar raíz de 2 medios. Presionamos el botón de fracción, luego botón de raíz cuadrada, luego el 2. Nos movemos hacia abajo en la fracción, ingresamos el 2, corremos el cursor a la derecha, cerramos el paréntesis y oprimimos igual. Vemos en pantalla 45, es decir, 45 grados, que será el valor de teta, el que corresponde a esta operación. Otra manera de determinar el ángulo entre los vectores A y B es localizando esos vectores en un plano cartesiano dibujado con instrumentos de dibujo, es decir, con regla o escuadra y utilizando una cuadrícula. Entonces, vamos a dibujar el vector A con componentes 7,3. Vamos a considerar que su origen se encuentra aquí, es decir, en el punto 0,0. Entonces, lo que hacemos es localizar el punto extremo, es decir, la coordenada 7,3 sería en este punto. Entonces, si unimos el origen con el extremo, tendremos el vector A. Bien, allí podemos observarlo. Entonces, este que hemos dibujado con color azul es el vector A. Ahora, vamos a dibujar el vector B. De nuevo, su origen es el punto 0,0 y su extremo será el punto de coordenadas 2,5, es decir, aquí. Entonces, vamos a dibujar el vector B. Bien, allí podemos observarlo. Entonces, este vector de color rojo será el vector B. Ahora, utilizando un transportador, vamos a medir esta abertura, es decir, el ángulo que se forma entre los dos vectores cuando coinciden sus orígenes. Entonces, esta marca la colocamos aquí, es decir, en el vértice del ángulo y el 0, de manera que coincida con el primer vector. Entonces, medimos esta abertura, hacemos la lectura en el transportador y vemos que efectivamente son 45 grados. Entonces, ya podemos marcar aquí el valor del ángulo theta, el ángulo entre los vectores, que es de 45 grados. Eso también podemos verificarlo utilizando esta escuadra, la de 45 grados. Aquí tiene ángulo recto, ángulo de 90 grados y estos dos son ángulos de 45 grados. Entonces, podemos colocarla de esta manera, ¿sí? De modo que los lados de la escuadra, es decir, este cateto y la hipotenusa coincidan con los dos vectores. Y vemos que efectivamente aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Para terminar, veamos cómo con la calculadora Casio Classwiz podemos hallar ese ángulo entre los dos vectores. Entonces, presionamos el botón menú, estábamos en la opción 1, nos movemos hacia abajo hasta la opción 5, es decir, el ícono que identifica los vectores. Presionamos igual para ingresar allí y vamos a definir nuevamente los dos vectores. Vamos con el vector A, entonces presionamos 1. Recordemos que son vectores en dos dimensiones porque están en el plano y las componentes de A son 7,3. Entonces, ingresamos el 7, presionamos igual, después 3 y presionamos igual. Luego, presionamos el botón de opciones, vamos a definir el otro vector, presionamos 1 y el vector B está asignado al número 2. Entonces, presionamos el 2, nuevamente es un vector en dos dimensiones en el plano, seleccionamos el 2 y vamos a ingresar sus componentes que son 2,5. Entonces, el 2 presionamos igual, después el 5 y presionamos igual. De esa manera hemos ingresado ya los dos vectores. Presionamos nuevamente el botón de opciones y ahora vamos a escoger la número 3, la de calcular un nuevo vector o hacer una operación con los vectores que ya hemos ingresado. Presionamos el 3 y ahora oprimimos de nuevo el botón de opciones. Nos desplazamos hacia abajo y vemos en la número 3 ángulo. Entonces, seleccionamos el 3, nos aparece la palabra ángulo en inglés en la pantalla y después del paréntesis vamos a ingresar los dos vectores. Vamos con el vector A, entonces botón de opciones, vemos que el vector A está asignado al número 3, presionamos el 3. Después vamos a ingresar el símbolo punto y coma. Entonces, oprimimos el botón shift, después el botón del paréntesis derecho, allí aparece punto y coma en la pantalla y enseguida vamos a ingresar el vector B. Entonces, botón de opciones, el vector B está asignado al número 4, presionamos el 4, cerramos el paréntesis. Entonces, lo que observamos allí es la instrucción para determinar el ángulo que forman los vectores A y B. Presionamos el botón igual y en pantalla tenemos 45, es decir, 45 grados, porque recordemos que la calculadora la habíamos ajustado en grados como su unidad angular. Así, confirmamos que el ángulo que forman esos dos vectores A y B es de 45 grados. Encuentra las calculadoras Casio Classwiz en papelerías Tauro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!